Mi Dios y dulce Señor, oremos un día más que termina, Señor, que por tu divino amor y divina bondad me has permitido vivir. Te doy gracias, Señor, y te pido que lo recibas como una oración que llegue a tu presencia, que mis acciones hayan sido de tu agrado, Señor, que todas mis palabras y mis trabajos de este día, que los hice para tu gloria, hayan sido de tu agrado, Señor. Yo espero en ti, mi Señor, para no ser confundido. Ya atardece, Señor, la noche llega, y una vez más quiero sentirte cerca de mí, poner todo mi esfuerzo para tener siempre una estrecha amistad contigo, porque tú eres mi Padre, porque tú eres lo más importante en mi vida. No quiero jamás olvidarme de lo que has hecho por mí, en cada momento donde solo tú eras el único que podía ayudarme. Yo te digo, Señor, al oído, recuerda que me has dicho que te invoque en el día de mi angustia, porque tú me librarás y me honrarás. Hoy, Señor, en esta noche te entrego mi vida, te entrego totalmente mi ser en tus manos para que intervengas con tu forma única y milagrosa y así me regales la alegría, la paz que mi corazón necesita y anhela. Yo te adoro, Señor, yo te alabo, yo te bendigo una y mil veces por tu poder maravilloso y por la gracia que derramas en mi alma para poder siempre ser agradecido contigo, Señor. Quédate a mi lado esta noche, acompáñame, vela mis sueños, Señor, abrázame fuerte. Quédate conmigo, Señor, te amo. Amén. Amén.